La Soledad 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 Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo no tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y la repito en silencio Para que en el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Que alegría Quererte como te quiero Te quiero más que mi vida Más que mi vida Pues yo te quiero una vez Que alegría Quererte como te quiero Ay que alegría Ay que pena Quererte Como te quiero Amigo 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 Tenemos que te hablar como enemigos Amigo Amigo Y has portado muy cruel conmigo escondidas Me robaste el amor Que era mi vida Era todo Era todo Todo lo que yo tenía Amigo 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 Fue lo que quiso Amigo 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 Estar contigo es lo que me hace más feliz, que yo no estará solo con mis depasados. Te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuánto soy, a ti te amo. Estar contigo es lo que me hace más feliz, que yo no estará solo con mis depasados. Te amo, te amo, te amo, no dejemos que muere el amor, no dejemos que el fuego se apague. No dejemos que muere el amor, no dejemos que el fuego se apague. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz, que yo no estará solo con mis depasados. Te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz, que yo no estará solo con mis depasados. Te amo, te amo, te amo. No quiero ser el primero, el que te envía una rosa, el que acaricie tus manos, el que te muerda la boca. Yo quiero ser el primero, un fantasma en tu sueño, de tu cuerpo tu dueño, de tu vida o recuerdo. No quiero ser el primero, no quiero ser el primero, y tú no sabes cuánto, cuánto te espero, cuándo te quiero. Y tú no sabes cuánto, cuánto espero, de ser dueño. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensarme desespero, que sin ti no me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, por lo que mi corazón estallará de dolor. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensarme desespero, que sin ti no me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, por lo que mi corazón estallará de dolor. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensarme desespero, que no me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, por lo que mi corazón estallará de dolor. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensarme desespero, que sin ti no me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, por lo que mi corazón estallará de dolor. Ay, de dolor Todo pasa y todo queda Cuando el amor no era una pena Hay dos corazones rotos Sacrán poco a poco Hoy el único culpable Por haber sido un cobarde Nuestros sedos corazones Sacrán de ilusiones Yo no quise jugar con una ni con tú Con flores de color En el mismo carro Seguí el sentimiento Tus compartimentos El derecho del infierno De mi corazón Yo no quise jugar con una ni con tú Ni con poesías De distinto autor Hoy soy el embustero Como el pasajero Seguí boca de estación Oh mi amor Yo no quise jugar con una ni con tú Con flores de color En el mismo carro Seguí el sentimiento Todos compartimentos El derecho del infierno De mi corazón Yo no quise jugar con una ni con tú Ni con poesías De distinto autor Hoy soy el embustero Como el pasajero Seguí boca de estación Oh mi amor Tú me preguntas A cada instante Si te quiero de verdad Tú me preguntas Si algún día Este amor se acabará Tú tienes miedo Tienes dudas Y no ves la realidad No te aseguro Con el alma Eres lo que amo más Con el pan que me alimenta Con el sol que me da luz En estándote en mi vida Todo eso eres tú Te quiero tanto No sabes cuánto No te imaginas Qué grande Mi amor por ti Mi amor por ti Te quiero tanto Sabes cuánto No te imaginas Qué grande Mi amor por ti Mi amor por ti Te quiero tanto Un homenaje a Edgar Fuentes Gary Y Manuelito Pánovas Como decían Los quiero tanto Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas Te quiero solo en mí Te quiero como nadie Te ha querido Te quiero como el niño Que hay en mí Te quiero tanto Que saben de tus brazos Soy capaz De sentir amor Y hay solo una razón Te quiero como el niño Y es todo lo que puedo Comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra Triste y gris De la habitación Y sueño con tener Tu corazón Recordando canciones Con C y S Con la música En la sangre En la noche Lucio de Mancilla Yo sé que soy una moneda Que va de mano en mano Sin un lugar seguro Donde estar Pero es que mi locura Es otra cosa Es extender mis alas Y volar Te quiero tanto Que solo en tus brazos Soy capaz De sentir amor Y hay solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo Comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra Triste y gris De la habitación Y sueño con tener Tu corazón Te quiero Y es todo lo que puedo Comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra Triste y gris De la habitación Y sueño con tener Tu corazón Vamos que sigue Arriba 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 Sí Sí Sigue Sigue Estamos grabando en vivo Para 101.1 Estación Acá van a cantar conmigo Tú eres un hombre casado Un poco ilusionado Cuando te conocí Tú eres hija de alguien Que tenía dinero Y otra clase social Y estuvimos de acuerdo En amarnos un tiempo Porque toda sabía Que tarde o temprano Todo se iba a acabar Y tu departamento Por escasos tres meses Era nuestro testigo Como si comprendieras Que lo tuyo y lo mío Era todo prohibido Y como todo se acaba Cada uno a su casa Y si somos conscientes Olvidémonos todos Lo pasado a tirar Elizabeth Dime cuándo te vas Dime cuándo nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana No me vas a extrañar Elizabeth Dime cuándo te vas Dime cuándo nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana No me vas a extrañar Todo lo que vivimos Fue porque lo sentimos Era una roba más Porque un hombre que tiene Un hogar y una esposa No se puede arriesgar Y como todo se acaba Cada uno a su casa Y si somos conscientes Olvidémonos todos No ha pasado aquí nada Elizabeth Dime cuándo te vas Dime cuándo nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana No me vas a extrañar Elizabeth Dime cuándo te vas Dime cuándo nos queda Para poderte amar Porque sé que mañana Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Vamos que sigue No se me quede El himno de Trulalá Se lo pedimos prestado esta noche En aquel rincón Con los pies helados Y la cara blanca Y el chiquillo estaba Sin poder hablar Le cegó los ojos Y un color de escarcha En aquella noche De la Navidad Caminaba gente Pero no miraba Cada cosa llevaba Una dirección Y la nieve fría Le sirvió de cama Y la calle entera Fue su habitación Y en aquel rincón Estaba el chiquillo Cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que otras Porque nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido La mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro la graba En aquel rincón En aquel rincón Mirando la muerte El perro la graba El perro la graba El perro la graba En aquel rincón En aquel rincón En aquel rincón Muchas gracias